lo he hecho baby blue muy bonita baby blue muy bonita me gusta muy bonita muy 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 me gusta muy bonita y 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 el video de hecho no me 30 para que me lo sué en el un sợ chú en el y 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 ¿Verdad? Ven todos los gramos. Los gramos. ¿Quéи? Um. ¿No es lo que pude que pude que él? ¿No? 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 ¿ pozos? hay có ai có ai chồng bỏ chồng chê không rước tôi về đi có ship sang châu Âu và có anh chị em tìm em có ship qua châu Âu nha anh chị em nào muốn mua thì nhắn tin cho Uy Nguyễn tại vì anh chị em nhắn tin cho tình yêu tình yêu không có bán đồ cho nên tình yêu không có trả lời còn anh chị em nào mà mà muốn mua đồ thì nhắn tin cho Uy Nguyễn là bà xã của mình đó bà sẽ trả lời còn anh chị em nào mà ở trong nước Mỹ muốn mua đồ thì anh chị em gọi số điện thoại 832 216717 là Uy Nguyễn sẽ bán hàng cho mọi người ha đó chứ còn giờ anh chị em nhắn cho tình yêu cũng như không rồi bỏ một ôm re lên nè bỏ bột ôm re lên nè cái đó giá thì giá thì thì cọ bây giờ chưa có em ơi cái cọ bây giờ nó nó lên giá 5 đồng cây đó không có dẫn chơi đâu bây giờ nó giá còn nó lên 5 đồng một cây nhiều khi tình yêu không dám lấy về bán bán gì mà con anh em ta nói rồi sao ông nội này ông lên giá không bán đắt quá rộng lên giáo ăn luôn hay sao vậy không có là mọi người mình bán hàng đó là có lương tâm mình nói thật luôn bán cái cọ là có 67 đồng bạc mà bấm bấm chảy chảy máu tay luôn thiệt luôn anh chị em thử bấm cái cọ là biết liền cái cọ là bấm mà về chảy máu tay mua chân anh có 6 đồng bạc chị em làm gọi cho messenger rồi ta sẽ trả lời cho mình y 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